Es como cuando tú, yo como empresa, pido presupuestos y voy a pagar al que me lo haga mejor y más barato. Oye, ¿os parece que sigamos en el debate? Vamos a seguir. Pero un momento todavía, todavía... Sí, sí. Un momento, un minuto todavía, sí. La última, última intervención, sí. Bueno, yo no soy blogger, tengo una pequeña empresa y yo sí puedo decir que yo pongo posts en bloggers internacionales y nosotros pagamos. Pero yo para ello chequeo todas las visitas que me entran a través de esos bloggers. Y según la repercusión que tiene, continúo o no. Nosotros pagamos. Claro, pero yo creo que esto es algo que cada uno tiene que saber dónde se quiere dirigir y cómo dirigir. Micrófono. Bueno, gracias a todos. Seguimos ahora quienes queréis quedaros a comer y también tenemos que agradecer a Idos Basque que nos ha facilitado el poder hacer el streaming. Nos hemos alargado media hora más de lo esperado. Gracias por aguantar este tiempo. Gracias. Gracias a ir a Arteagur. Muchas gracias. Es que ricas, cuarenta. Dios. Os hondo, eh. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Esto es con ellos. Orredo.